Bien, estamos en el par mili al que había que atravesar Y es por ahí No lo había visto ya Pero este es el primer mapa Eso no lo había visto El primer mapa Es aquí Y hay un interrogante Y hay un interrogante En donde pone carta y llave inglesa Un poquito más arriba del interrogante ese Hay otro Bueno, aquí no hay nada más, ¿verdad? Parte de la frase que ya la hemos leído Podemos volverla a leer Si de verdad quieres ver a Mary Deberías morirte Pero quizá acabes en un lugar muy diferente al de Mary James Y hay algunas letras en mayúscula Qué buenos No sé qué significan las letras en mayúscula Gracias por ver el video ¡Suscríbete! Está debajo del coche, ya lo veo. ¡Sí, se ha ido! Ahí está ¡Ah! Ahí se puede entrar Pero hay que atravesar la cafetería Puede que sea este el camino Pero antes voy a mirar A ver si por aquí hay algo Voy a usarlo Ahora sí que voy bien De curación Una de estas, no Menos en un sitio tan pequeño ¡Suscríbete al canal! Me dio una vez Telefono No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luchar contra dos En un sitio tan estrecho es Implicado A ver, falta un bicho de estos Venga pa' acá No, no, no 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 o tal vez estés loco la verdad suele traicionar a la gente lo sabes mejor que nadie la llave está en el parque a los pies de la mujer que reza la llave inglesa abrirá la puerta la llave desatará el abismo nada más nada y 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 la puerta que se desvela en la oscuridad y desemboca en pesadillas y y aquí me dejan grabar o algo será y y y este bicho me puede atacar desde abajo y 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 I guess things never really stay the same, do they? No. I guess not. I don't... I don't think she's here anymore, James. Who? My mama. She doesn't... She doesn't want to see me anymore. Why would you think that? Anyway, I'm happy to see you. Happy to see me? Alive, I mean... Oh. Yeah. I better get going. You still don't want me to go with you? If we stick together, we might just make it out of here. Out of where? This town. Silent Hill. No, it's fine. Okay. Oh, uh... You didn't happen to see a little girl around here, did you? A little girl? Yeah, I... Angela? Are you all right? Angela? No. Please. You shouldn't be here. Angela, it's okay. No, no touch me! The door is filled. No touch me. 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 It's okay, Chris. Una llave Mi paciente la enterró aquí Yo lo sabía, pero no hice nada Me incomodaba tener algo así tan cerca Tú buscabas la verdad, solo buscabas tranquilidad Yo también vi esa cosa, huí, pero la antigua sociedad estaba sellada Nadie se atreve a acercarse a ese lugar Ahora te ofrezco la llave Si sigues sin querer detenerte, James Le ruego al señor que se apiede de tu alma Se lleva la llave de la sociedad histórica Y la llave Gato hidráulico, es verdad, lo del gato hidráulico Nunca lo llegué a hacer, es verdad Lo de colocar El mango del palo, del gato Esta va No sé cómo llegar No sé cómo llegar No, no, no. No, no, no. No, no. La llave no sirve para esto. Pero no he encontrado el mango del gato. No, no. 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 Está tachado. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Entonces la idea ahí es ir hasta la sociedad histórica de Silent Hill. Estaría bien mirar. ¿Por qué me marca un interrogante en el parque? Voy a ir al parque a ver si llego a ese interrogante. A ver si está por ahí lo que me falta del gato hidráulico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es raro! ¡Es raro! Normalmente cuando haces algo se tacha. Aquí está difuminado pero no tachado. Vamos a la sociedad histórica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Hasta qué punto llegué? No sé si en esta zona ya la he mirado o no. Bueno, aquí hay algo que no... que no me había llevado, pero el cristal este está roto. No sé si en esta zona ya la he mirado. Hasta aquí no había llegado. Demasiadas cosas, no creo que me haya olvidado tantas cosas. Me sale que me he dejado algo atrás. Ah, mira dónde está. Mira dónde está la palanca del gato hidráulico. No sé si volver al gato. O pasarme antes por la sociedad. A lo mejor lo del gato viene después. Bueno, voy a ir al gato. No vaya a ser que sea una de esas cosas que si te las dejas atrás ya no puede volver. No. 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 Puede ser. Es que no... Vale. Voy a ir primero a por el gato hidráulico. Luego tendría que volver a revisar toda la zona esta que he estado porque me he dejado cosas atrás. Aguanta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por si acaso me ataca un bicho y tenga que salir corriendo, la dejo así. ¿Qué pasa? 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 No se puede entrar Y ahora, perdón, aquí ¿Y aquí no está la puerta que no quería abrir por si acaso? Sigo sin entender esto No sé lo que es No sé lo que es Bien, mira, esta parte ya no la he mirado Volera de pit No sé lo que es 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 Entré por un lado, salí por el otro No sé si me he dejado algo en medio Entré una puerta e ir a otra Entré por esa puerta Y la sociedad histórica está ahí No sé lo que es No sé lo que es Pero antes de entrar ¿Hasta dónde llega esto? No sé lo que es Ah, hasta aquí Puedo irme si no me voy Solo puedo irme si no me voy ¿ ¿Y qué es eso? Bien, vamos allá. Claro, aquí no hay mapa. Tampoco parece que sea un lugar tan grande. Tampoco parece que sea un lugar tan grande. Tampoco parece que sea un lugar tan grande. La inauguración de una de las dos estatuas que conmemoran la leyenda popular local. Tampoco parece que sea un lugar tan grande. 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 arca remando y había un un vendaval y tumbó la barca y se ahogó y el viento apagó la vela y él no podía ver la orilla y con el viento y el temporal que había tumbó la barca y se ahogó pero esto es otra cosa diferente aunque se quedó sola la mujer de la isla nunca perdió la esperanza siguió saliendo de noche y encendiendo la vela la leyenda dice que quienes buscan el amor verdadero aún pueden ver la luz de la dama en el lago que brilla para guiar asomado a casa aunque la historia es claramente una metáfora y un cuento con moraleja está hasta cierto punto basada en hechos reales ya que la zona ha sido testigo de persecuciones religiosas como la de aquí no se puede pasar las páginas así que nos quedamos sin saber la de quién nombre tachado e ilegible antiguo director del hospital Brookhaven hospital Brookhaven 1880 el hospital se construyó para hacer frente a una gran epidemia que se produjo tras una oleada de inmigración en la zona al principio era poco más que una choza pero desde entonces se ha ampliado hasta convertirse en un establecimiento médico en toda regla nada ahora por aquí estamos bajando mucho no demasiado no acaba nunca no no esto no acaba nunca qué pasa a ver ahí no puedo poner el mapa así que no sé si el personaje se está moviendo o no lo mejor es que volver a subir ah por fin pensaba que era de esos juegos que te engañan y por mucho que hay que camines nunca te mueves pues no pero vamos no sé dónde estamos 11 de septiembre de 1820 prisionero número c 2 2 1 hola ah a a a Claro, es que no puedo escaparme Intenté pasar por al lado, pero no Me pillo Abierta Por este otro lado Ah, esto es lo que estaba en la foto O en el cuadro ¿Y ahora qué? ¿Te tiras? ¿Te vas a tirar? Alguien le empuja Ahora viene... ¡Ay! ¡Saltar! ¿Qué ves tía? ¡Venga! ¿Y si salta? ¿Qué remedio? ¿Es que no te queda otra cosa? Ya hemos bajado bastante por la escalera Y aún así hemos vuelto a saltar Tenía que haber algo Romper una pared o algo, ¿verdad? ¿Es la única que se puede romper? No, aquí hay otra Esta no tiene salida Y aquí hay otra que tampoco tendrá salida No, aquí hay otra No, está, por lo menos este pasillo es un poquito más ancho que el anterior Primero me pillo Primero me pillo A ver si no se distingue muy bien qué parece poder romper y cuál no Llave de... Llave con escritura en espiral Pone Eso es lo que pone No, bichos, bichos Dos Eso es el más Cuando apago la luz creo que aparecen los bichos Un código de tres cifras Y la luz se apaga de vez en cuando para tocarme las narices El cilindro lleva grabado lo siguiente Es la duda la que te contujo al prugatorio Ya está, ahora aparecen otra vez los bichos En cuanto se apaga la luz ya están los bichos aquí ¿Cómo puedo saber el código? ¿Cómo puedo saber el código? Hasta uno Hasta uno Hasta uno Hasta uno Estoy viendo que hay algunos ensangrentados y otros no Los que no están ensangrentados Combinaciones de estos tres Pues era eso Había que hacer combinaciones con esos tres Llave con escritura en espiral va ahí Le va a volver a tirar ¿Por qué no? Si ya te has tirado una vez ¿Por qué no? ¿Por qué no? Uh, no puedo correr. Cuando no puedes correr es por algo. No hay problema. Solo poner la arma en su cabeza y... Eddie? Oh, uh... Hola, James. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién fue eso? No sé. Solo vino a mí. Ok. Entonces, él atacó. ¿Y te llamó? Sí. Sí, eso es. Él me hizo hacerlo. Ok, calm down. Eddie. ¿Tienes idea por qué él haría eso? No sé. ¿Qué pasó? Él vino de nada. Él intentó mirar en mí en la oscuridad. No sé. No sé. No sé. No sé. Él velo en sus ojos. Suas ojos. Él continuó mirando en mí. Lo haría de mí. Lo haría de mí. Y le dije no, pero... Él no escuchó. Él no escuchó... Él no��. Él no teência... ¿Cuándo me llegué aquí? Me llegué a ti, ¿no? Bueno, de todos modos... Me debes ir. Espera. ¿Vas a ir allá, ¿no? Sí. ¿Qué? ¡Suscríbete! Ya está cerrado. Aquí puedo grabar. Yo ya tengo una escopeta. Necesito otra. Todavía no lo han encontrado. Dado que tenía la llave del armario, debemos suponer que uno de los prisioneros se hizo con ella. Coge la de repuesto en el control de testigos y hazte con el rifle antes de que caiga en malas manos. Un rifle. No una escopeta. Pues nada, tenemos que ir allí. Ah, mira, mapa. Bueno, mapa. Tres plantas otra vez. Y un sótano. Un corredor de la muerte. Cinco plantas en total, ¿o qué? Ah, la otra. Mapa de la zona administrativa. Ya. A ver, ¿cuántos mapas tengo? Sótano. Primera planta. Segunda. Ah, primera planta sección principal. Primera planta sección de la serpiente. Segunda planta. Primera planta sección del jabalí. Tercera planta. Y otra vez el sótano. La cárcel es enorme, ¿eh? Munición de fusil. Y no me lo puedo llevar, ¿por qué? Sí, claro. Era solo porque la primera vez siempre hace eso. A ver, ¿eso es el comedor? Que vengo de ahí. Esa puerta de aquí está cerrada. Pues, por aquí. Esto lleva a la capilla. ¿Peso? El peso más pesado. Un sitio donde yo pueda esquivar. Estos no son tan fáciles de matar, ¿no? Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Yo pensaba que iba a explotar, por eso me alejé. Pero no. No explota. Se caen y estos van por el suelo después. Y hay que darle un par de golpes más. ¿Qué tengo? Un lápiz. Ah, no. Una jeringa. Ahí, suelta. Los prisioneros no sienten remordimiento. De hecho, no creen haber pecado en absoluto. Hasta el más insignificante de ellos tratará de protegerse de la mirada del Señor con las pocas palabras que conozca. Y así sueñan dichosos, como los pecadores que son. Pues no importa cuán vil y repugnante pueda ser la existencia de uno. La naturaleza humana es persistente. Y aquí nada más. Me he llevado el peso. La naturaleza humana es persistente. No sé por dónde van a venir. Los oigo por ahí y por aquí. No sé por qué. No sé por qué. Tenemos una puerta Como un toro, parece Ah, un toro Un buey Buey sin cuernos, dice Si le doy a esto se abrirán todas las celdas Porque no me interesa A saber lo que sale de dentro Rápido, rápido, rápido Qué lento eres Muy lento Abriendo puertas A ver, le voy a dar a esto A ver lo que hace No, es la luz Ah, pero tiene un tiempo determinado No mucho, eh Ya son como 20 segundos O algo así No, 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 no Tenemos aquí un sitio Que se puede meter por ahí ¿Dónde te llevas? A la B1 Pero antes quiero mirar Lo que hay A lo mejor se queda fijo Si las enciendo todas a la vez Si me da tiempo Activarlas todas No No te había visto, ¿eh? Acabo de tirar una de esas Avalí ¿Se puede romper? Esto No se puede abrir Te veo No Pabalí sin ojos Voy sin cuerno ¿Eso es lo que hay que usar? Cuerno, ojo En cada puerta A4, ya entré Esta es la A5 creo Y esta es la A6 Esta celda debe ser Debe estar limpia para el mar Te asegúrate de que los convictos La decente para entonces El anterior residente ha sido trasladado Al corredor de la muerte por orden del alcaide Estos dos encienden el mismo pasillo Si le doy a los dos No No se puede Serpiente 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 sin cabeza Yo he visto uno por aquí que se escondía Realmente yo creo que se encienden Todas, verdad Las luces No, todas no Todas no Cada una de un pasillo distinto Esto va Patio Y aquí hay una escalera Que baja Seguimos bajando Y esto es Águila No lo ha escrito ¿Por qué no lo escribe? Se supone que sí lo ha hecho Pero no Ah, paloma sin ala Lo he escrito en el de arriba Es enorme Es enorme Ah, aquí está Bueno Debería Ya lo haré después Debería primero liberarme de todo Antes de empezar a resolver el puzzle Y es para abrir las puertas Ya veo Pero van a hacer falta más pesos Está Sé que hay uno por aquí Oh ¿Seguro? Si lo estoy oyendo Claro que hay uno Ah, aquí es donde colgaban a la gente Estás Que huye Tira solo una vez del deshilachado extremo de una de las cuerdas Elige al que tiene justificación entre los condenados Escucha Escucha sus historias Decía Escucha sus historias Y medita cerca de sus pecados O bien deja Que el ciego destino elija Que comience el juicio No sé si de verdad El bicho está este por aquí dando vuelta O solo están poniendo el sonido Para asustarme Bien, vamos a ver Tengo El peso más pesado ¿Ves? Y yo creo que Solo son sonidos Falta un montón de pesas aquí Bien, la serpiente Teóricamente La puerta de la serpiente está abierta Haciendo esto La serpiente estaba Por aquí No No es así Ah, espérate Bien No puede ser así Ya veo Me faltan más pesos ¿Y dónde los consigo? Me dice que aquí Aquí hay una habitación Pero no la veo No No. No sé que ha vuelto a dibujar y yo la he hecho una vez. No ha hecho nada. ¿Y ahora qué? No. 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 No sé, quizás se me ha olvidado algo. No. No. ¡Gracias! A ver, ¿que no te había mandado ya? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una palanca! ¡Gracias! Que no sé qué hacer Lo que se me ocurre Es que se puede abrir una puerta Con los pesos que ya tengo Se puede abrir una puerta Pero teniendo dos pesos No hay muchas Muchas convicciones Ah, mírala Creo que, ahí sí La de la serpiente está abierta Que tiene que dar justamente Con el punto En cada Cada dibujo Y aquí tiene que haber otro peso Contra más pesos haya Más difícil va a ser abrir la siguiente Lo he visto subir por aquí Y no sé por dónde se ha metido Y no sé si es No sé si es Recordatorio para todos los guardias, con efecto inmediato es absolutamente obligatorio que todos se familiaricen con el manual de mantenimiento actualizado del generador. Todos recordamos lo que ocurrió la última vez que hubo un pico, aunque seguro que la mayoría de nosotros desearía olvidarlo, no habrá otro incidente. Te había visto subir y hasta ahí te habías ido. Pues toma. Ahí hay otro. Ahí hay otro. No puedo entrar. Ahora soy todo. Es mucha grima, eh. Míralo, míralo, míralo. Al menos se matan rápido. Salta otro. Míralo. Te veo. Salta. ¡Ah! 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 ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ah! Ahora hay que mirar para todas partes. Puedes estar en cualquier sitio. Otra foto. Ah, pues no. Esto no es una de las fotos, eh. Pronto estaremos juntos. Pronto estaremos juntos. La de ejecuciones pone Si No se puede entrar No se puede entrar No se por donde vas Le he visto subir por ahí Pero yo no se donde esta Ahí estas A ver No se puede abrir Tampoco se puede abrir No se puede abrir No se puede abrir No se puede abrir Sala de testigo Qué grande sitio Instrucciones de seguridad Niveles de transferencia de alimentación Verde nivel de mantenimiento Para comprobar antes de cada uso Amarillo nivel óptimo Mantener para un funcionamiento seguro Rojo nivel de peligro No usar Puede provocar un pico de tensión Y la sobrecarga del sistema Pero ese es el objetivo, es ese Provocar una sobrecarga Que no vaya a ser que provoque una sobrecarga Se apague todo Y sea peor Antes de hacer eso Voy a intentar dar una vuelta por aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? hay dos y otro más a ver si puedo hacer que me ataque uno solo otro, otro hay recarga puede que abra todas estas puertas no 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 pues si, voy a tener que sobrecargar el generador no 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 ha hecho algo esto No he abierto ninguna puerta O a lo mejor no son todos hacia arriba Ah, espera, espera Que hay que bajar la palanca seguro A ver, sí Falta esto Bueno Por un lado bien Pero por el otro lado mal He liberado a todos los bichos No puedo salir por aquí Ya no puedo volver por donde viene Por donde viene Solo tengo una salida Por aquí Otro peso Para abrir otra puerta Qué locura Son un montón Bien, a ver Uno De uno en uno No vengáis todos juntos No vengáis todos juntos Había otros Estas de aquí Estaban cerradas antes Estaban todas cerradas Si te veo Te estoy viendo Estaban cerradas Estaban cerradas Estaban cerradas Estaban cerradas Otro No sé de dónde sale Ese se ha levantado Es uno de los que maté ahora Qué rabia me da Cuando pasa esto Que no te levanten No te levantes Estaban cerradas se atascó ahí en la puerta a ver, aquí es mejor y gastando demasiada curación demasiada no debería ser tan difícil a ver si así no se levanta falta uno que le he visto antes por aquí no 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 estoy entrando demasiado rápido en los sitios no estoy mirando bien por ahí se puede romper iría a la E19 ¿podría pasar por ahí? tengo que entrar yo ay no puede ser bien estás a la vez no me mató la primera vez que me matan en el juego se estaba inyectando se estaba inyectando si te matan tienes que volver a cargar desde el último punto de grabación ¿o qué pasa aquí? ay no no hagas eso no lo sé no sé por dónde voy ahora a ver si acabo de hacer saltar si acabo de hacer saltar la si si el generador ahora está todo abierto tengo que volver a matar unos cuantos a ver dos a la vez no no ¿sá? no 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 Y a otro Pero es que no sé dónde se va Ah, míralo Me ha escondido ahí A ver, te había metido aquí Que te he visto yo No, no, no No recuerdo si había otro Los pasillos son tan estrechos Que no me da tiempo Escupe en medio del pasillo Y ya no te puedes escapar Falta él que no maté Me falta uno Se ha escapado No Se ha escapado Voy a romper Se ha escapado Se ha escapado No se mueren, eh Se ha escapado Se ha escapado No tengo 51 cartuchos en un momento dado puedo usar la escopeta si me voy muy apurado uso la escopeta bien y entonces ahora bueno primero no sé si he mirado todas estas por si hay algo importante si algo hay no puede ser no 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 dónde va pensaba que esto una vez que explotaban ya está no han muerto pues no hay que darle pueden volver a explotar otra vez ahora sí ahora que he mirado todo por aquí no podré ir no vamos a ver qué es ese interrogante creo que es la llave donde está el rifle no informe de ejecución de r88 prisionero e662 edad 23 hombre silla eléctrica testigo 0 nota para el personal médico durante la ejecución de anoche el prisionero que se suponía discapacitado se levantó y se acercó a la silla sin ayuda de ahora en adelante tengan sumo cuidado al revisar el informe médico de los prisioneros los guardias deben estar al tanto del estado real de los presos a fin de evitar incidentes esta es la llave la llave de la armería bien y tengo un peso más así que puedo abrir una puerta más ahora esté aquí tengo que volver aquí no sé cómo será el baño errado errado en pleno centro de silent hill se encuentra la principal atracción turística del pueblo el lago toluca pero este pintoresco y hermoso embalse tiene un lado oscuro lo que podría parecer una historia de fantasmas local que se ha contado hasta la sociedad en este caso es una historia verídica un fatídico día de niebla de noviembre de 1918 un crucero turístico llamado Lidl Barones lo hemos visto antes en un cuadro tarpó por última vez los artículos de prensa que informan del suceso no contienen detalles de su desaparición a pesar de la extensa búsqueda policial no sólo no se ha recuperado ni un solo fragmento del barco sino que no se han hallado restos de los pasajeros ni la tripulación pero en 1939 sucedió un incidente todavía más extraño faltan muchas páginas arrancadas quién sabe cuántas almas se ha llevado las aguas del lago toluca acaso los cráneos de los condenados contemplan la superficie desesperado anhelando un respiro o fue un misterioso destino completamente distinto bien, esto conecta con... ajá, estoy al lado o sea, puedo entrar por aquí y abrir la armería y ahora hay un rifle rifle de caza el gal bueno lo voy a dejar aquí y ya seguiré en el siguiente vídeo así que hasta luego